Música Este año voy a cumplir 30 años de luchador Ya con una trayectoria ya de 30 años Donde pertenecido a las mejores empresas de México 42 años 42 días en San Rafael me respaldan Y todo Estados Unidos, México Y América, digo la verdad Ha sido bendecido por esta lucha Mi padre fue luchador Y mis hermanas fue luchadora Así que ya sabe lo que tengo que decir El día de hoy El día de hoy nos encontramos en Arena Roberto Paz Y que bien El conocerte y sobre todo A toda esa bonita afición Iniciamos con esta bonita grabación El día de hoy, déjenme presumirles Que el día de hoy nos encontramos Con el Oriental Para toda esa afición Que no lo conocía ahora Aquí estamos con el Oriental Es un gustazo, yo soy Joni Martínez Para toda esta afición Quisiera preguntarte ¿Cuántos años tiene el Oriental En la lucha libre mexicana? Mira tengo ya 30 años Ahora para En octubre 24 Yo cumplo 30 años como luchador Donde pues Pertenecía a los luchadores independientes De ahí Yo salí Se debuté En 1991-92 En el Torredo de Cuatro Caminos Y este Y al paso del tiempo Pues se perteneció De las mejores empresas de México Y pues Seguimos echándole ganas La verdad Tiempo es difícil Ahora por lo que estamos pasando Pero Pues ¿Qué te puedo decir? Ya la lucha libre La traigo en la sangre Es algo que me apasiona Este Y pues Vivo por la lucha libre Y por la familia De una gran dinastía Dinastía Moreno ¿Verdad? Me comenta Sí Tengo mi hermana Rosy Moreno Cintia Moreno Usted Moreno Y Alta Moreno Nosotros tenemos Una arena de lucha libre Que se lo fue en México Que mi padre la fundó Hace 59 años Órale Y de ahí salimos ya luchadores Todos Ya se dios Y luego de ahí Ya viene la generación El hijo del doctor Váñez Mi sobrino Órale Y mi otro sobrino Que es el galeno del mal También es mi sobrino Ahí sigue la generación De la lucha libre En la familia Es de generación Tras generación Y qué mejor Oye Qué Qué consejo le das A todos estos jóvenes Si quieren iniciar A practicar este deporte Que es la lucha libre Pues que vayan Con los malos indicados Que no lo agarren de juego Porque la verdad Sí La lucha libre Este Es un deporte de contacto Mira Es un deporte completo Porque aquí Pues Haces fuerza Conocimiento Lances Lucha La verdad Para mí Es uno de los deportes Más completos Y que vayan con los problemas Más indicados Para que no se vayan a lastimar Hemos sabido Que has estado de nación Lucha libre Has dado muy buenas batallas ¿Nos pudieras compartir un poquito Para toda esta bonita afición? Sí Mira yo Estuve 15 años En tripulado Estuve 3 años En lucha libre internacional Estuve 6 años En ARMA México He tenido 42 Dos viajes a Japón Ya hace Dos o tres Porque se fue Pero También ya conocí Europa Centroamérica He sido muy bendecido Máscaras Cabelleras Pero No todo Es también Como te dije Bueno Que se escucha ¿No? También He tenido muchas lesiones Me han enteado De la lucha libre Pero Pues ¿Qué te puedo decir? Todo lo que tengo Mi familia Y la vida Pues es por la lucha libre ¿No? Y qué mejor Estar en algo Que Es tu pasión Que es la lucha libre Y sobre todo Mi Yo quisiera preguntarte ¿Cómo nacen Los colores Y el diseño De tu máscara? ¿Me podrías compartir un poco? Sí, cuando yo era muy chiquito Vi alguna película De Samurai Y me di cuenta Que los japoneses Tienen honor Que la verdad Son muy leales Y como aquí Que a lo mejor Muchos le van a Que apuestan Por el sol Por la sangre Y todo Para ellos Los dragones Son como dioses ¿No? Y de ahí Se me viene La imagen Que yo saqué De los dragones Y mi máscara Y aquí Aquí en estas letras Que son estas japonesas En Japón Hay tres tipos de letras Se llama Hiragana Katakana Y kanchi Y la más común Es la katakana Y aquí dice Oriental Órale Ya la combinación Dependiendo del equipo Que traigo Y todo Es como Mira Alguna vez Sé que Tengo en tu equipo Pero muchas veces El equipo no hace luchador Conocimiento Tener los pies sobre la tierra Dar lo mejor Con la gente Ser respetuoso Es lo que te va a llevar A ser muy luchador Fíjate que Es eso La humildad El respeto Hacia la lucha libre Porque también Hay que tenerle Un respeto Y Que genial De verdad Es un gusto Es una gasaja Estar aquí contigo Y Pues de mi parte También quisiera Que invitaras A la gente Que nos está viendo A través de esa pantalla Que vengan aquí Y que vengan a ver Ahora sí que La gran variedad De artefactos Artículos De lucha libre Vean Que chulada De artículos Mascaritas Tiene camisas Trae muchas cosas Muy muy padres Y sobre todo Que se van a llevar Un muy buen sabor de boca La lucha libre La lucha libre De aquí de Guadalajara Vengan a estas arenas Mi madre siempre decía Que la arena chiquita Es donde está el calor De la gente Es la arena chica De los grandes encuentros Aquí la arena Roberto Paz Está el calor de la gente Es el momento de salir Que se distraigan Y de que vengan A ver la lucha libre Y el futuro De la lucha libre De los nuevos jóvenes Hay una combinación Que están haciendo mucho Esta empresa De Black Mass Con la arena Roberto Paz Que están oportunas A muchos muchachos jóvenes A las nuevas generaciones Que vengan a ver La lucha libre Y que se diviertan Y que si nos van a invitar La verdad Mejor pónganse a entrenar Para que vayan Estudar con un maestro Que tenga todos Todos los conocimientos Y todo se puede Pero esto es Tiempo de dedicación Desempeño y mucha disciplina Pues es un gustazo Estar aquí contigo Oriental Me pondré a estudiar Claro que sí Aprender más De la lucha libre Y qué mejor Conocerte en persona Y también estudiar Porque Créanme que Han pasado muchas cosas También con nosotros Como medios de comunicación De que a veces Uno como entrevistador No sabe mucho De lucha libre Y qué mejor Que preguntando Como dicen Preguntando Si llega a Roma ¿Verdad? Y es un gustazo De mi parte Ha sido todo Espero que Próximamente Tengamos otra entrevista Permita Y nos hacemos Una de las propias Jogadas Nos ve algo así Para que Vamos por la vida Y seamos bonito Claro que sí Y cuando yo vayas amigo Te voy a meter Unos buenos tacos También Vamos a Que se enlacen En la escultura Ya está Aprendemos de México Y aquí de Guadalajara Un gustazo Yo soy Johnny Martínez Y estuve Con mi amigo El Oriental Bus Así que Seguimos con más En Arena Roberto Paz No ¡No! 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 Let's go! As I step into the auto lucha Join me some amigos We're going to beach ya Next year you want to swim We're going to teach ya Gracias por ver el video.